La verdad que muy feliz, muy feliz porque el día de hoy concluimos el trabajo. El día de hoy, ante la gente de Tlalmanalco, ya soy presidente municipal. Muchísimas gracias a los medios de comunicación por verme acompañado este día. Son sumamente importantes para el desarrollo de todos los municipios. De verdad, señores, muchísimas gracias por acompañarme este día. ¿Qué le dirías a partir de hoy, que ya eres presidente? A partir de hoy le puedo decir a la población que Tlalmanalco va a cambiar. El gobierno va a ser de la gente y, como siempre lo he dicho, a tratarlos con mucho respeto y al pueblo, lo que es del pueblo. ¿Un gran trabajo tendrás que hacer? ¿Seguridad, seguridad pública? ¿Cambiar este corto o poner el cargo por lo mágico? Sí, sí, sí. No, hombre, vamos a trabajar durísimo. Y claro, el principal compromiso que tiene esta administración, que tiene Huichos Sánchez, es en el tema de seguridad pública. Yo sigo reiterando, los voy a invitar, voy a convocar a los medios de comunicación. Cuando cumpla mi primer compromiso en el tema de seguridad pública, les voy a hacer la cordial invitación para que sean ustedes testigos de lo que vamos a empezar a hacer. ¿La seguridad pública? ¿Usted gusta lo que es para todas las administraciones? Hombre, yo creo que es para todo en general, pero a medida del recorrido que hicimos en campaña, el tema de seguridad pública fue el principal. La gente quiere ver a una policía municipal diferente y lo vamos a lograr. Estoy seguro que lo vamos a lograr. ¿Usted sabía falta el museo de San Antonio, Santa Cahuacán? ¿La pirámide? ¿Qué va a pasar con el museo? Hombre, tenemos que... Miren, afortunadamente hemos tenido buen contacto con el gobierno municipal actual. Eso nos ha ayudado mucho. La presidenta municipal ha estado en la disposición de decirnos cuáles son los proyectos que se quedan. Efectivamente, el museo de San Antonio, Tlaltecahuacán, ya hay un proyecto encaminado. Vamos a darle continuidad. Nosotros no podemos frenar nada de lo que las administraciones han venido haciendo. Al contrario, vamos a seguir impulsando, vamos a terminar lo que ellos empezaron. Porque el beneficio es para Tlalmanalco. Es lo que queremos hacer. ¿Serás un gobierno de cuentas abiertas para ciudadanos y medios de comunicación? Completamente. Yo estoy organizando la agenda y yo creo que vamos a atender martes y jueves desde las 7 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche, hasta que la última persona quiera ver al presidente. Porque eso también fue algo que la gente nos pidió. Que nunca lo encuentran, que nunca está, que se esconde. Juicio Sánchez no se va a esconder de nadie. Si la gente quiere ver al presidente, el presidente va a estar recibiéndolos. Igual para los medios de comunicación. El día que gusten, las puertas van a estar abiertas para ustedes. Muchas gracias. No, hombre, gracias a ustedes por acompañarme. Mira, cuestiones de salud tenemos que seguirnos preparando. Ya quien vaya a ser el director de salud en Tlalmanalco, tiene que seguir trabajando porque el tema de la pandemia aún no termina. Ya tenemos que venir ahí organizándonos qué es lo que vamos a hacer. Sí, cómo vamos a empezar a trabajar en las escuelas, cómo vamos a empezar a frenar esa parte aquí en Tlalmanalco. Tenemos mucho trabajo. La verdad que son muchísimas cosas que tenemos ya que estar pendientes desde este momento. Únicamente agradecerles a todos los medios de comunicación. Agradecerle a la gente, al pueblo en general, las muestras de cariño que le siguen dando a Juicio Sánchez. Verdaderamente que se los comenté en una ocasión, no tengo opciones, no puedo fallar. Tengo que ser el mejor presidente municipal en la historia de mi pueblo. Muchísimas gracias por acompañarme. Gracias. Estoy a sus órdenes. Gracias.